Y bueno, seguimos aquí en Colombia Moda buscando grandes estilos. Aquí me encontré con una espectacular chica que tiene un outfit increíble. Ella nos va a estar comentando en qué se basó y en qué se inspiró para diseñar este vestido. Bueno, mi nombre es Sol, yo soy estudiante de diseño de modas y hoy quise hacer un atuendo un poco street, pero trayendo la elegancia a lo casual. Entonces, yo apenas vi este estampado, me encantó, amo las flores, amo la naturaleza. Entonces, creo que eso fue lo que quise transmitir con mi luna. Está increíble. Ahora la veremos en un pequeño desfile con su increíble outfit. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!